Bueno, voy a hacer varios videos, no muy largos, donde voy a contestar preguntas que me hacen, que tienen que ver con el mundo de la magia, la grupería, un poco entender todo esto, el movimiento de energías, el karma. Entonces empiezo por lo siguiente. Hay magias donde se les da de comer fluidos a la persona, con sangre de menstruación, con popó, con pis, con saliva, con cabello, con semen. ¿Por qué se utilizan estos fluidos o estas sustancias? Porque tienen ADN en la persona. Se la ritualiza y a través de engaños. ¿Por qué digo de engaños? Porque si tú le haces eso a una persona que tú dices que amas, la estás engañando, la estás haciendo comer o beber algo que en realidad la otra persona no sabe qué es. Y lo que está comiendo no es que solamente tiene tu ADN, porque son tu fluido, sino que también está ritualizado. O sea, a mí me parece una práctica de violencia sobre la otra persona. Entonces va sobre esto, este video. Cada uno va a conectar con la magia, con las energías de acuerdo al nivel de vibración de cada uno. Muchas personas les está faltando enamor a sí mismos. No seguir preguntando un brujo tras otro qué trabajo de magia va a ser 100% efectivo. ¿Será esto la menstruación con sangre, Rodrigo? Y si le hago tomar los fluidos a mi pareja sin que sepa, esto va a conseguir resultados. Lo que les hace falta es empoderarse un poquito, amarse un poquito. Porque justamente están buscando trabajo para el amor, que en definitiva no son trabajo para el amor. Y no se están amando a sí mismas o a sí mismos, porque esto les sucede a hombres y mujeres. Entonces no es un juicio moral donde yo apunto con el dedo y le digo, usted es malo, usted es malo. Cada uno sabe lo que hace, es adulto, es responsable. Entonces si tú haces eso, invades el cuerpo de la persona sin autorización. A ti no te gustaría que nadie te lo haga. Y eso va a generar un gran rechazo de parte de la persona. Tú podrás decir, pero el brujo que me recomendó, digamos, amarre de menstruación, o de fluidos, o de semen, el que sea, me dijo que entra la energía mía, entra mi ADN, está ritualizado. Y eso le va a generar pensamiento. Sí, es posible que le genere pensamiento de la misma manera que una magia negra para salvar la vida de alguien va a generarle pensamiento oscuro, obsesivo, a veces deseos sexuales y un montón de cuestiones más. Pero no significa que tú estés trabajando en el nivel del amor ni que vas a despertar amor. Va a despertar pensamiento y aparte la persona sabe que tú estás haciendo, en su interior sabe que tú estás haciendo algo tan mal. Aunque no sepa que le hiciste esto, su yo superior lo sabe, sus ángeles, sus guías. Le va a bajar la información a la persona. Entonces la persona quizá no sepa nunca que vos le hiciste tomar algún fluido en algún ritual que, no sé, que enamoraste, que activaste con un brujo. Pero sí la persona va a empezar a sentir un gran rechazo por ti. Entonces, y tú no lo vas a explicar, le vas a decir cómo le hice esto y la persona me rechace. Y eso que, al parecer, al principio estaba interesada. Porque se termina rechazando tarde o temprano a la persona que te hace daño. Porque ese no es un trabajo, no es un trabajo de daño. La magia hay que trabajarla de una manera más amable, más amorosa. Si tú te amas, no se te va a ocurrir hacerle a alguien algo así. Porque tú dices, yo me amo, me respeto, me valoro como mujer, como hombre, como le voy a hacer algo así a otra persona. Pero bueno, entiendo que no todos los brujos lo piensan de la misma forma que yo. ¿Por qué? Porque somos todos distintos, estamos en distintos niveles de vibratorio, en distintos niveles de conciencia. Y lo mismo los consultantes, los que buscan la ayuda. Entonces, hay personas que sistemáticamente van a dar con magia de poca vibración. Y van a, quizá decir, Rodrigo, todos los brujos me engañan. No puedo dar con un brujo en esto. Es que en tu manera de vibrar nunca vas a dar con un brujo ni profundo, ni sabio, ni honesto. Porque si das con brujos que son honestos, no son sabios. Y no te va a alcanzar. Porque el brujo que no es sabio le va a decir, haga un amarre con sangre de menstruación, con fluido, póngale el pis, póngale el popó, haga esto, haga lo otro. Eso es una violencia que tú le haces a alguien. Que termina volviendo contra ti. Y estas personas que hacen este tipo de trabajo, desesperan. Terminan desesperadas. O sea, siguen la vida en la desesperación.